Al parecer Elegante y Saramay tuvieron un encontronazo en la salida de un boliche y una de las personas que estaba cerca pudo grabar el video, ya saben que ustedes todos conocen la tiradera que hubo entre Saramay, que se autodenomina el rey de la ola, algo así, los jefes con los jefes y después Elegante, se hicieron una tiradera y parecía que la picanteaban, parecía que la picanteaban Bueno, ahora los grabaron, MDA Noticias subió un video que al parecer compartió una persona en sus historias de Instagram Creo que es así, no estoy seguro Y vamos a ver qué es lo que pasa, hay piñas, no hay piñas, cuál es el trato, de verdad se tenían bronca, cuál es pintada, no sé Pero bueno, veamos el video, dale like y suscríbete loco, que no cuesta nada Recientemente se comenzó a viralizar el video en el que se puede ver al cantante que popularizó la combia 420 y al denominado cabecilla de la ola, cruzándose en las adyacencias de un boliche, en donde tuvieron un entredicho que no pasó a mayores Lo cierto es que Liam Valenzuela y Agustín García habían protagonizado en el pasado una serie de enfrentamientos por redes sociales que provocaron una enemistad entre ambos, llegando a dedicarse más de una tiradera Aunque jamás habían topado en un cruce cara a cara Finalmente ese hecho sucedió y quedó registrado por una transeúnte, dando muestras de lo que se dijeron en ese momento La filmación en cuestión no sería actual, sino que data de hace un tiempo atrás Y en el posteo efectuado por un usuario, se dio un poco más de contexto, escribiendo lo siguiente Primera vez que se cruzan Elegante y Saramay, en la esquina del boliche Black Creamer de Palermo Saramay eran 10, Elegante eran 4 Saramay le dijo, mirá donde te vengo a cruzar, ¿por qué no bajás? Elegante frenó y bajó de su auto al reconocerlo Uy, picante Saramay, eh, es picante elegante, digo, no dudó, se bajó de toque Mirá que no te ve ¿Está bien? ¿Te vea que son los dos gales? ¿Cómo va a decir? ¿No te reconoces, Ramón? ¿No te vea que son los dos gales? ¿Cómo va a decir? ¿No te reconoces, Ramón? ¿No te vea? ¿Está bien? ¿Te vea que son los dos gales? Ah, re fantasmita Saramay, mirá, andaba con eso Se saca Los jefes con los jefes, compadre Pará ¿No se conocían? ¿No? 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 ¿Está bien? ¿Está bien? Mirá, vamos a hacer la compra, hermano ¿Qué es eso? ¿No hay un botón de la gente? No, no hay un botón de la gente ¿Cómo la otra vez que me dijiste que venía? No, pero no hay un botón de la gente 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 Ah Ah ¿Cómo? Yo no tengo ni un problema Nada con vos Pero Arrugó un poquito Arrugó un poquito Porque Saramay era el que siempre la picanteaba Elegante Se dedicaba a contestar Pero Elegante era el que la picanteaba ¿No? Acá estamos Le dijo Leante Corta En tanto que En ese sentido Ambos artistas compartieron El video en cuestión Escribiendo lo siguiente Elegante Que respetuoso a este pibe Che Saramay Los jefes con los jefes Buenas noches En tanto que anteriormente El propio Elegante En un directo efectuado con la MDS Había contado lo que ocurrió En dicho cruce Que recién ahora Se conoció La filmación del momento Te digo la verdad Yo no fantameo nada Todo quedaron mirando así Porque Uy Se van a acabar O que va a pintar Quedaron mirando así Porque Estábamos cruzando Le doy la mano Y dice Los jefes con los jefes Me dice Eh Si Me cago de risa Vuelve ese así Nos quedamos mirando Eh Viste Nos cruzamos Si Mucho gusto Chabón La primera vez que te veo Así en persona Mirá Me dice Mirá que venimos a pasar Bien acá Con los tarjetos Si yo también Le digo Olvidate Nadie Nadie Te vino acá No creo que vos a mí Ni yo a vos Y cosas así Y nada En un momento Como que ya estábamos Hablando de más Y Eh Vamos 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 Le dije Te invito un trago Si querés Adentro Eh Eh Pero Después Ni cabida Nos dimos Olvidate Pero Por lo menos Nos sacamos Las ganas De que Nos tuvimos Frente a frente Nos apretamos La mano Piola Y Ahí Y nada más Seguimos la sella Porque Olvidate De que Pa' cagar la noche Por Este video Lo había visto Uno Ni es pedo Y viene ahí Que el chabón También lo entendió Olvidate Que si pintaba Pintaba Por su parte Saramay En aquel momento También había hablado Comentando un posteo Y dando mayores detalles De lo ocurrido Te bajaste del auto Para saludarme Y te dije Que si querías La arreglábamos Ahí nomás Y me dijiste Para tomar algo En el boliche Y estaría ¿Ves? Es un Saramay Es un pelotudo Un pelotudo Es bueno que cuentes Bien la versión Y no lo que vos quieras Para quedar bien Al final que hago tu actitud Deja demostrado Que seguís siendo un machín Te temblaste a la voz Elian Y los tuyos Tampoco querían saber nada Te mando un abrazo Pero no mentas más No Es un fantasma Ay dios Bueno Que podemos decir Loco Ay dios No se loco Ustedes opinen Lo que quieran Yo Me voy a limitar A opinar Más de decirle Fantasma Porque Acabamos de ver Que El video Es Es el que dice Che no Hagamos pamento Yo no tengo problema Con vos Tipo diciendo Está todo bien Y Elegante Fue el que dijo Acabamos Corte Hagamos lo que vos quieras No se No se Ustedes dejen like Y suscribanse Loco